Yo le canto a los ojeros de ayer que se muero Ya se acabó, se terminó La rumba buena y el guaguancó Ya se murió El plan Arsenio ya no nos canta su lindo son Ya se acabó la rumba, murió el sonero Ya se acabó la rumba, cosa buena Oye murió un gran sonero Ya se acabó la rumba, murió el sonero Ay que la rumba si nace del alma, la canto de corazón Ya se acabó la rumba, murió el sonero 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 Y el gran Arsenio se entregaba en cuerpo y alma al sonar de los huevos Ya se acabó la rumba, murió el sonero 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 Ya se acabó la rumba, murió el sonero